Un susto en ese choque que tuvo, que se golpeó el pecho, pero bueno, felizmente, luego de la tensión sanitaria, está recuperado. Ahí viene López, con Edobar, ataca al sexto, lanza para dos, el que la recupera es Filipa y convierte el doble para Villa. Tiene su primer avance para, bueno, llegar a 21 puntos de máxima Villa, arrancó bien el segundo periodo, el segundo tiempo. Bien, allí está el lanzamiento para tres, que no se estaba. Bueno, se va a quedar en posición de ataque la gente del Deportivo Norte. Wurzel, Montano Wurzel, entonces, era el que lanzaba con casaca nueve, Montemagio, el que la va a poner en movimiento, Lubrín el que recibe, calle izquierda para Wurzel. Wurzel, ahí está la descarga sobre Navarro, gira. Parecía, a ver, si se la cobraron a habitar, no la vi. Sí, habitar se la cobraron. Habitar se la cobraron. Pero me parecía que no era de falta de quien aplicaba la tapa posteriormente, que era Filipa, que sin embargo termina golpeado en la acción. Repone el Deportivo Norte a través de Montemagio por calle izquierda. Se va al banco porque tiene algún golpe en algún diente. Sí. Pide agua. Ahí va la atención. Nadie entendió el gesto de Filipa, ¿no? No quiere seguir, ¿eh? Sí, nadie entendió el gesto de Filipa que pedía solamente agua. Pero estaba analizando un cambio, una variante y demás. Bueno, Filipa se va a quedar, solamente es el golpe. No hay sangre en su dentadura, así que se queda en el partido. Bien, repone el número 10, Lugrín, Juan Pablo Lugrín. La faja de Montemagio hizo magia, ¿eh? El lanzamiento para 3 de Wurzel y convierte el triple. Sí, los primeros puntos para Aquiles Montani-Wurzel, entonces, en el partido. Bien, Montani-Wurzel, entonces, recibe Galassi. Lautaro, Galassi, Filipa, Vittar, Galassi, prueba para 3. No se está, la recupera Lugrín. Juega con Montemagio. Ahí está el joven base del Deportivo Norte. El que ataca es Lugrín. El lanzamiento para 3 de Wurzel, esta vez que no encesta. La captura Lautaro López. Allí viene el jugador formado en la cantera de Villa San Martín. Milton Vittar para 3, no va a encestar. Concierto de lanzamientos más raros en este momento. Allí viene Montemagio, busca caminos. El que le toca la pelota es Filipa. Oman al ataque Galassi con 2 y W. Bueno, primeros puntos para Galassi en el partido, ¿no? Otra vez, diferencia de 20 puntos a favor de chaqueños sobre Santa Fe. Bien, jugando el tercer cuarto, Wurzel, Montani Wurzel, el que ataca es el número 10. Pega en la pierna del jugador de Villa, se va por un costado, repone Deportivo Norte. Bueno, ahí le puso todas las ganas, ¿no? Filipa. Sí, para intentar recuperar esa pelota. Están secando el piso. Estaba viendo los movimientos de Montemagio. Se destaca tanto porque hace todo simple. No se complica, no busca hacer algo extraordinario ni que se destaque, sino con lo simple él llega a lo cometido, a lo que quiere realizar. Por eso se destaca tanto el juego del base del Deportivo Norte. Y en la última habilitación a Wurzel, que convierte el triple, hizo una faja. Cualquiera le parecería un lujo, pero fue una jugada necesaria para virlar la marca del hombre que tenía enfrente. Lanzamiento para tres. El que la que recupera es Lautaro, después de que la toque Galassi. Lautaro, que ataca al sexto por tablero doble. Bueno, felizmente no pasó nada bajo el sexto. No, porque... Parecía que se golpeaba la cabeza, ¿no? Sí, además se golpeó la cabeza contra una de las vallas de publicidad, pero no fue nada grave. Tiene protección, obviamente. Y ahí va el doble, entonces. De Cardona. El número seis, Cardona, que convierte, repone Villa. Seguimos sin las veinte de diferencia. Jugada de Cuernito, indica Lautaro López. Ahí va Lautaro. Habilitación para Galassi. Otra vez para Lautaro. Lo tiene a evitar a la izquierda. Pero prueba a él. Le cometen falta. Montemagio. Sí, que dice que estaba parado y se le tiró por encima a López. Y me gustaría ver la repetición de esa acción. A ver si... ¿Quién tiene razón? Bueno, mientras... Por ahora se para la línea... Lautaro López. Lautaro López. Ahí tenemos la imagen. Ahí va Lautaro, que... No, no. Fue falta el defensor. Y hay conversión de Lautaro en su primer lanzamiento. Vamos con el segundo. Dos botecitos a la pelota. El lanzamiento adentro. Y vamos con el tercero ahora. Porque era lanzamiento de tres puntos. Allí va el ex Basconia. El ex San Lorenzo de Almagro. Tres de tres en este pasaje de lanzamientos. Bien. Para establecer la máxima, ¿no? Sí, de 23 puntos. Ahí está Montani. Worser. No. El que la perdía era Lubrin. ¿Hay falta? No. Hay reposición con 13 segundos en ataque para el Deportivo. El equipo de Armstrong en la provincia de Santa Fe. Observa Kupuluti atentamente lo que ocurre. La salida para Lubrin. Montemagio. Habilitación para Cardona. Cardona que prueba para 3-3-3. No, no se está. Galassi. Lautaro López. La falta de Montemagio. Y en la segunda. Santiago Pérez Dauta a la cancha. Descansa Milton Vittar. Ahí está Lautaro. La habilitación muy buena. Ahí va Galassi. No logran sextar. Buena habilitación. También había sido buena la asistencia. Que no se convirtió en asistencia, obviamente. De Filipa. La descarga sobre Navarro. Lo frena Filipa. Doble drible ilegal. Repone Villa. Ahí va a reponer entonces Filipa con López. Cuando se está, debe secarse el piso. Estadio de Villa San Martín. En la ciudad de Resistencia. Saavedra 135. Del histórico club chaqueño. Nacido en 24 de agosto de 1935. Que tuvo uno de los jugadores más prestigiosos del básquetbol argentino. Como Carlos Lutringer. Capitán de la selección argentina en la década del 60. Cuando hay una falta. La tercera por equipo. Ahí va a reponer Edobar. Edobar que no está recibiendo habilitaciones. No. Ahí está Edobar jugando con... Galassi, López. Edobar ahí sí recibió. Y no perdona. Porque tira y tira y tira y tira y mete. Y lleva a los dos dígitos, ¿no? Diez puntos para Edobar. Buen porcentaje, ¿no? Sí. Ahora vamos a estar controlando. Ahí va Navarro. Todos los puntos, ¿eh? Los que consiguió Edobar. Para Montani, Wurzel. Ahí va Montemagio haciendo magia. Y convierte el doble. Bueno, otro que supera la línea de un dígito. Once unidades para Franco Montemagio. Edobar, Galassi, López. Otra vez para Galassi. Le está cometiendo falta a Navarro. Sí, ahí le reconoce Galassi la asistencia a Lautaro López. Y bueno, irá el ex hombre de regatas. Resistencia a la línea de los suspiros. Dos. Tercera falta para el número diez, entonces. Lubrín. Allí va con casaca seis. El ex regata resistencia. Estudiante ingeniería. Segunda temporada en la liga argentina. Proviene de regatas resistencia. Allí va a quedar adentro. Adentro el primero. Va a ir con el segundo. Segundo adentro también. Bueno, me dice la gente del Deportivo Norte que a este equipo no solo le falta Borsellino, sino que también Lucas Núñez y Julián Aleric. Ambos están lesionados. Julián tiene hasta fin de año, por eso es que vino Navarro como reemplazo temporario. Sí, nos comentaba justamente el ayudante del campo, estamos hablando de Alejandro Cuperman, esa situación de los jugadores lesionados que tiene, dos que obviamente están en recuperación y uno tiene para, hasta fin de año me decías. Sí, exactamente. Así que bueno, un abrazo grande para la gente de Amstron siguiendo las transmisiones de Basket Pass. Bien, un histórico, una histórica institución santafesina. Lautaro que no convierte de tres, el que lo recibe es Montemagio. Ahí está, se frena. Jugando con Lubrín. Calle izquierda para Cardona. Le comete en falta. Tirada línea. Y Borzolino que lo vimos jugar en temporada pasada, un muy buen jugador. Va a ser una importante contribución al desarrollo de este equipo también. El primero de Cardona dentro. Bueno, lo ha convertido desde todas las vías Jeremías Cardona. Bien. Uno más para él. Lo incestó los dos. Bien. Ahí está justamente Lautaro López. Filipa. Santiago que ataca al sexto. No convierte. El recobres de Lubrín. Montemagio. Ahí está la descarga, pero equivocada en este caso. Santiago Pérez. Santiago que se frena porque ya las marcas superan al ataque. Ahora sí. Filipa. Con Lautaro. Ahí va el catorce de Villas. Que lanza para dos y convierte. Parece que ese es su tirito, ¿no? ¿Cómo? Parece que ese es su tirito. Sí. Bueno, el segundo desde los 6.75 para Montani. Se prepara San Vicente. En Villa San Martín. Allí está López. Allí está López. Santiago Pérez de 3. Quedó corto. El que la recupera es Montemagio. Rápido con Lubrín. Lóncesta esta vez. La baja Filipa. Viene Lautaro. Se frena frente a Lubrín. Lautaro que sigue votando. Hace la personal. Y si pasamos alguna vez. Claro, ¿no? Sería bueno para Villa, ¿no? Que encuentre un juego colectivo. Que entienda que el básquet es un deporte de conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta que desde allí lo puede manejar el partido. Porque el Deportivo Norte no tiene tanto recambio. Entonces, si vos haces un juego en equipo. Haces correr la pelota de un lado al otro. Sería mayor virtud para vos. Pero, bueno, Villa tiene estas cosas, ¿no? De que cada uno quiere resolver de forma individual. Y a veces se pierde en eso el elenco chaqueño. Bien. Ahí la descarga la asistencia. Y los puntos de Lubrín. De Lubrín. Pero la asistencia era de su compañero Montemagio. Ahí va la pelota para Galassi. Lautaro. La cortina de Galassi. La habilitación para Galassi. El lanzamiento de dos y el doble. Seis puntos para Bruno Galassi. Los hombres de regatas resistencia. Ahí viene Lubrín. Ya descaro. Pero qué buen pase que hizo. No lo entendió su compañero. Pero era bueno lo de Montemagio. Ahí va Lautaro. Entrega equivocada. Pérdida de Villa San Martín. Allí viene Cardona. Cardona con Montemagio. La habilitación lo deja solito y solo a Warsley. Y el doble. Doble para el Deportivo. Esto es lo que decíamos. De Franco Montemagio. Juega simple el chico de Amstron. El chico del Deportivo Norte. Buscando la mejor opción para su equipo. Lo que a veces no suele hacer el equipo chequeño. Si lo entiende bien. El 5 del Deportivo Norte. Y los puntos que lo consiguió Montani. Montani Wersel. Tres cambios hace Villa San Martín. Vuelve Milton Vittar. Man Manus. Y Joaquín San Vicente. A propósito de San Vicente. Le decíamos hoy que proviene de sus inicios en regatas resistencia. Un metro noventa y cuatro. Veinte años para él. Jugó no verá la última temporada. Bueno, en cuanto a la valoración de los jugadores en este lapso del partido. Sigue siendo el más destacado. Con una valoración de 24. Lautaro López. En el conjunto chaqueño. Mientras que en el elenco santafesino. Franco Montemagio con 17. Es el que tiene la mejor valoración. Yendo a los puntos conseguidos por cada uno de los equipos. Bueno, dos puntos para Borsati. Seis para Galassi. Cuatro para Vittar. Doce para Edobar. Seis para Pérez Douta. La misma cantidad para Mac Manus. Quince para Lautaro López. Y siete para Francisco Filipa. En el Deportivo Norte. En el equipo de Alejandro Cupuluti. Los que abrieron su casillero de puntos. Son Montemagio. Que tiene once unidades. Siete puntos para Cardona. Dos para Cupuluti. Cinco para Montani Wersel. Nueve para Lugrin. Y tres para Francisco Navarro. Bien ahí entonces. A veces digamos. No es por escudarnos en los apellidos. Sino que es una realidad. Por ahí viene mal escrito. En los originales. Que nos entregan. Y como consecuencia de eso. Los errores que a veces cometemos. Así que agradecemos. Las correcciones que nos van llegando. Como lo de Montani Wersel. Que es el nombre correcto. Aquí tengo clarito. Como Montano. No es Montano. Es Montani. ¿No? Correcto. Bien. Allí entonces. En juego. El Deportivo Norte. Allí recibe. Montemagio. Cardona. Montani Wersel. La habilitación para Montemagio. Ataca al sexto. No lo puede marcar. Porque tiene cuatro faltas. El extranjero. Dan Manus. Trece puntos. Para Franco Montemagio. Llegó a ser de veintitrés la diferencia. Estamos en dieciocho. De veinticinco fue la máxima. Veinticinco. Bueno. Y la máxima del Deportivo Norte. Aquestos tres primeros puntos en el arranque del juego. Bien. Ahí el disparo de tres. Y converte. Vitar. Ahí viene Montemagio. Con veinte segundos pide. Seguramente. Que se golpeó Milton Vitar. Así bueno. Se va a descansar. Borsati otra vez vuelve al escenario. Bueno. Es la última bola. Pero no sé quién va a tomar la base. Porque le va a quedar una posesión. No. Es todo el ataque de... Todo el ataque para el conjunto visitante. Dieciocho segundos en el... El reloj de tiro. Y dieciocho segundos en el reloj del tercer cuarto. Ahí está recibiendo. Atención médica. El jugador de Villa San Martín. Por el golpe recibido en su... Tobillo parece que fuese. ¿No? No, no. En la pantorrilla. Con catorce segundos. La reposición de Montani. De Noderurin. Montemagio. La falta de Pérez. Y ahora sí comete la cuarta acumulada. Sebastián Basallo que le va a entregar la bola para que dispute los últimos diez segundos. Montemagio. Ahí va la habilitación. El disparo de Cardona. No en sexta. Recupera San Vicente. Man Manus de tres. ¡Ja, ja! Casi, casi. Sí. ¡Gracias!